Ernesto Monasterio, Diana Camiletti de la Asociación Bancaria, de la Bancaria de San Rafael y ya desarrollándose esta primera jornada del paro nacional decretado por la organización sindical. Sí, es así, efectivamente terminamos con Diana de recorrer las entidades financieras, el acatamiento es total, queremos agradecerle a los compañeros bancarios que apoyen esta medida porque tenemos que lograr el objetivo, sobre todo reincorporar a los compañeros los despedidos del Banco Central, del Banco Provincia, preservar la fuente laboral, sabemos que tenemos compañeros del Banco de Nación Servicios que pueden llegar a tener complicaciones con su fuente laboral y por supuesto lograr un aumento salarial acorde a la situación actual y el otro punto del reclamo como es el impuesto a la ganancia sabemos que ya depende de una decisión política pero sigue estando en la agenda de nuestro secretario general Sergio Palazzo y calculamos que se puede llegar a solucionar en el corto plazo. ¿Había rumores de que podía levantarse el paro en el día de mañana? No, no, el paro está ratificado por el día jueves y viernes salvo que en la reunión que va a tener nuestra legión paritaria en el día de hoy logre un acercamiento o alguna posibilidad de reincorporación más concreta sobre los compañeros. Una vez que logremos la reincorporación se puede llegar a sentar y a dialogar el tema de aumento salarial que estamos más cerca. Recordemos que en el día de ayer las cámaras empresarias hicieron una elevación de la propuesta, la semana pasada ofrecían un 20% por el primer trimestre y luego un 28% que eso nos llevaba a un arreglo salarial del 25% promedio. Lo rechazamos por insuficiente y en el día de ayer ya hicieron un pequeño insuficiente aumento pero bueno, algo es algo. La negociación está abierta, el problema es ese, que en cuanto al aumento salarial hay posibilidad de diálogo. Lo que no hay posibilidad de diálogo es con la reincorporación por un mero capricho del presidente del Banco Central, Federico Estusenegro. El tema de los despidos pasa exclusivamente por el Ejecutivo. Y no tanto por el Ejecutivo porque ayer vimos alguna especie de guiño por parte del Ejecutivo, pero la negativa es pura y exclusivamente hasta un capricho diría yo del presidente, recordemos que es procesado, presidente del Banco Central, Federico Estusenegro. Y nuevamente imputado. Y nuevamente imputado también por el dólar futuro. Pero eso ya es un tema político, no nos incumbe a nosotros. Lo que nos incumbe es la reincorporación de los compañeros, preservar la fuente laboral y un aumento salarial acorde a la situación actual. De no concretarse algún arreglo durante hoy y mañana, ¿cómo sigue el plan de lucha? Esperemos a la reunión de esta tarde. Somos optimistas en que se puede llegar a arreglar. En el caso de que no se arregle, vamos al paro el día de mañana, como estaba confirmado por nuestro secretario general nacional. Y si seguimos así, nuestro conductor nacional ya dijo que hay que incrementar las medidas. No quiero aventurar o apresurarme a decirlo, pero creo que aumentar la medida sería ya un paro por 72 horas. Gracias.